Hola, buenos días. Mi nombre es Álvaro Rodríguez y soy el socio director de Arca Consulting, una consultora que, entre otras acciones, lleva a cabo estudios y consultorías en relación con la responsabilidad social corporativa. Quiero daros la bienvenida a este primer módulo de los seis de los que constará la parte de responsabilidad social corporativa y que tiene el nombre de Introducción a la RSC. Lo que vamos a ver en este módulo es un primer concepto de qué es la RSC o cómo se define la RSC en diversas partes, qué antecedentes hemos tenido a nivel histórico que nos traen al concepto actual de RSC y luego vamos a enumerar algunas de las acciones principales que se han llevado a cabo en implantación a nivel mundial del concepto de la responsabilidad social. Espero que os resulte interesante y cuento con vuestra colaboración.